En eventos y detalles nos encanta diseñar arreglos de todo tipo, de chocolates, de peluches, de bebidas, de golosinas, de todo para que esa persona especial siempre tenga solo lo mejor. También arreglamos globos, globos con helio, globos para cualquier decoración y cualquier evento. Y además contamos con flores individuales, ramos florales y arreglos para toda ocasión. Sí, y si ustedes quieren personalizar sus globos con cualquier tipo de mensaje, podemos personalizar globos, le podemos personalizar también este tipo de letreros, podemos hacer cualquier otro tipo de letras que ustedes necesiten. Eventos y detalles está para servirles en todo lo que ustedes necesiten, estamos a la orden, pueden llamarnos en cualquier hora dentro del horario que es de 9 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a sábado. Muchas gracias.